Lástima no volverte a ver, ni volverte a llamar Pero es que me hace daño escucharte, una mentira más Lástima no volverte a ver, ni volverte a llamar Pero ya sé que estás pensando en una mentira más Han pasado cosas que no sabes, y que no sería capaz jamás de olvidarte Pero el tiempo pasa, como pasó nuestro tiempo Y lleno de flores nuevas un jardín que estaba muerto Y ahora cuando tomo no quiero llorar, ya no me preocupa tanto el celular Salgo con amigas, me gusta bailar, y hago lo que quiera, no lo voy a cambiar Y ahora cuando tomo no quiero llorar, ya no me preocupa tanto el celular Salgo con amigas, me gusta bailar, y hago lo que quiera, no lo voy a cambiar Lástima no volverte a ver, ni volverte a llamar Pero es que me hace daño escucharte, una mentira más Lástima no volverte a ver, ni volverte a llamar Pero ya sé que estás pensando en una mentira más En una mentira más En una mentira más En una mentira más Y yo no sé qué pasó, usted conmigo ya perdió Usted tuvo su chance y usted la desperdició La rompió, la amarró, y ahora me encuentro soltero Y en la calle voy haciendo todo lo que quiero Y yo no sé qué pasó, usted conmigo ya perdió Usted tuvo su chance y usted la desperdició La rompió, la amarró, y ahora me encuentro soltero Y en la calle voy haciendo todo lo que quiero Y ahora cuando tomo no quiero llorar Ya no me preocupa tanto el celular Salgo con amigas, me gusta bailar Y hago lo que quiera, no lo voy a cambiar Y ahora cuando tomo no quiero llorar Ya no me preocupa tanto el celular Salgo con amigas, me gusta bailar Y hago lo que quiera, no lo voy a cambiar Lástima no volverte a ver Ni volverte a llamar Pero es que me hace daño escucharte Una mentira más Lástima no volverte a ver Ni volverte a llamar Pero ya sé que estás pensando En una mentira más En una mentira más En una mentira más En una mentira más Ey, los caballeros también se cansan de las mentiras Somos contra IHC Tú lo sabes, yo lo sé Tú lo sabes, yo lo sé Ey, oh Dark Cam DJ Suck Uri D Digital Records Mucha caridad, Museo Mayor Ey, los caballeros Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil